Este tipo de teatro no tiene fe. Y es increíble buscar diferentes culturas, diferentes reacciones. Y yo pienso que eso se puede ver también en este espectáculo, en la antología, que tiene influencia de estos años. Y que era, porque teatro es nunca listo. ¡Gracias! 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 Que inventemos muchas cosas diferentes durante las giras también. Y depende de que gusta a gente. Y si hacemos una broma, que gusta a gente en este lugar, lo repetimos. ¡Gracias! 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 Entonces viajar en el mundo, ir a lugares que son tan como acá, en sur, lejos de Praga, es siempre muy importante y muy interesante. ¡Gracias! 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 Preciosa, de verdad es muy bonita, muy interesante la transformación de objetos en personajes. Lo que más me gustó. Fui que feliz de haber asistido. Muy buena, excelente. Muy entretenida y dinámica para los niños. Conjuga elementos que acá en Chile no se usan. Magia. Llega a los sentimientos más profundos, las diversas imágenes que nosotros vemos. Y es heredero de un teatro que no se conoce acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!